La información es bueno de hoy, Luis Barrérez Para que esta brinda de Chihuahua, arriba del norte Mañana nos vemos en México A la voz de la amiga María y la amiga José Luis ¡Vámonos con el pasito Woky! ¡Venga, Laya! ¡Venga, saca de la amigo de Raíl Torres! ¡Vámonos con el pasito Woky! Hola, amigos de Oaxaca Juan Eloy Ruiz ¡Vámonos con el pasito Woky! 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 ¡Vamos! 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 ¡Otra vez! Atrapa, al frente, al frente, al frente, al frente Y brinchando, 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 brinchando 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 2, 4, 6, 7, 11 2, 3, 5, 7, 12 ¡Suscríbete al canal! Vámonos con la tercera damita ¿Qué te gusta amigo? A ver tú nada más agarrar y jalar Tú puedes escoger hoy es tu día Nada más a peluches no, ¿eh? Vámonos, suba, suba Abajo, 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 abajo No se bajó que se repita, ¿verdad? Que se repita, que se repita, vamos Buena música de Luis Y el saludo de Luis, que se llama A la amiga Brenda Belén, Amaya, saludos Estaba la gente del norte Arriba Chihuahua Bien, saludos para la amiga María Cruz ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!